El Espíritu Santo 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 Santa María Santa María Madre de Dios Rueda Señor Santa María Madre de Dios Rueda Señor 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 Santa María, Madre de Dios, juega señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y en la que gracias el Señor es contigo, bendita eres sobre todas las mujeres, y bendito saludos a quienes vienes, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y en la que gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito saludos a quienes vienes, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como me muero en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de la vida, María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la que gracias la muerte, para los ansios de la vida, bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, bendito, 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 yo creo Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, y segundo misterio gozo, la visita de María Santa, Padre nuestro, Padre nuestro Jesús, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, y adiós como tu Espíritu, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como santo de nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, María, que nos desgracias, que nos contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y me gustas del mundo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era tu municipio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, Jesús, Jesús, te, como eres tu residentes, vañado con tus sangre, ya te puedo a volar, bañado con tu sangre ya ni puedo volar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles se han dañado a Dios, los ángeles se han dañado a Dios, por el amor a donde moriste en una cruz, y acá les bajaste con nuestra salud, y acá les bajaste con nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles se han dañado a 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 Dios, el nacimiento del niño Dios en el portal de Belén, Padre nuestro, Amén. Amén. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, 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 gloria al Padre El pelo que te cubre tu santa majestad, el pelo que te cubre tu santa majestad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan a Dios. Los ángeles cantan a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús al templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita eres de gracia,eded eres de gracia,ắm y bendita eres de gracia, Ethitera, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Mira, si tú estás en contacto con él, con muy, con muy... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, Madre de gracia y Madre de gracia y Madre de gracia. Dios bendito, bendito sea Dios, Dios santo y el Espíritu Santo. Dios santo y el Espíritu Santo. Al Dios de los cielos, almas en dolor, Glorias y alabanzas al Dios inmortal. Glorias y alabanzas al Dios inmortal. Bendito, bendito, bendito sea Dios, Glorias y alabanzas al Dios inmortal. Glorias y alabanzas al Dios inmortal. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el Templo, Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu cuantosales en la tierra y una actzあります. Amén. Nuestra fe para que la luna Quien eres de gracia El Señor está contigo Benditares en el mundo a las mujeres Agriéndose con el salvo De tu vientre que soy Santa María Madre de Dios Buena Señora por nosotros los pecados Que sobre el nombre y el sol Dios te salve María Santísima Madre de Dios Y por bien la purísima Castísima del pardo En tus manos encomendamos Nuestra esperanza para que la luna Quien eres de gracia El Señor está contigo Benditares entre todas las mujeres Y bendos el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Buena Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora y en nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima Virgen Purísima y Castísima Santísima Templo, Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa del pecado original Dios te salve Rebre mi madre Madre mante Madre mante Madre mante Madre mante Mi madre mante Pide tu esposa Esperanza nuestra Pero la也 Dios te salve Amamos al propio Amamos al mesmo y en el grano en este playa de árboles, ea pues, Señor, abogado nuestro, vuelve a nosotros en sus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, juega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos indagando las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pedir a la Virgen María que interceda por nosotros, invocando con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor. Recemos la letanía. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Rector del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Pudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros, Pausa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Paso Espiritual, ruega por nosotros, Paso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Paso Precioso de la Gracia, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfín, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Apliquidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, reina conseguida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de las familias, reina de México, reina de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos hijos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, conceda a tus hijos gozar siempre de completa salud, de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, amén. Ave María purísimas en pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros seres vivos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.